Que está aceptando el presidente de la COE, que ya ha dicho que si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos. Yo creo que esto es un ataque directo a toda la sociedad española y sobre todo a los empresarios españoles que este tipo siga siendo presidente de la COE y que diga estas cosas, que los indultos son buenos para normalizar. No sé qué se va a normalizar, el golpe de Estado. Bueno, sí, el día que los Estados de Derecho y los países civilizados normalicen la violación legal, ese día se habrán convertido en selvas. Y yo simplemente le trasladaría a Antonio Garamendi, persona que además conozco y con la que yo he mantenido una relación bastante cordial, pero yo le trasladaría un mensaje. ¿De veras las empresas van a poder funcionar en una voladura del Estado de Derecho? ¿De veras ese es el entorno de facturación que ellos creen o en el que ellos creen? Y luego un consejo que yo creo que es muy básico. Que yo sepa la patronal, que además tiene definidas sus competencias constitucionalmente, la labor que tiene que desarrollar es la de defensa de las empresas. No sabía yo que se había convertido en un partido político. Y menos aún que se había convertido en un partido político que desafiaba el Estado de Derecho, que desafiaba la ley y que desafiaba la unidad de España. No lo sabía yo. La verdad es que acabo de tener una noticia de lo más esclarecedora con respecto a aquello en lo que se acaba de convertir la COE. Sinceramente me parece un posicionamiento lamentable, literalmente lamentable. Es imposible que las empresas que viven de la defensa de la libertad, de la libertad de empresa, de la libertad de enriquecerte, de la libertad para crear empleo, en estos momentos tengan a una representación que lo que está clamando es que si una persona incumple las leyes, viola todo el orden constitucional, desafía al propio Estado, intenta romper la unidad del Estado, la unidad de España y, por lo tanto, también la unidad de mercado, lo que hay que hacer es que si se arrepiente hay que perdonarle. Ese es el tipo de justicia en el que cree en estos momentos la patronal. Yo espero que este señor se retracte de lo que acaba de decir, porque es de una gravedad máxima, sobre todo por una cuestión. ¿Qué es lo que hay detrás de que una persona pueda adoptar este planteamiento? ¿De veras le está presionando el Gobierno de tal manera que para que 4, 5, 16 empresas reciban parte de los fondos europeos tiene que convertirse en esto? ¿De veras? ¿Esa es la cualidad de un presidente de la patronal? Lo dudo muchísimo, porque desde luego eso ni defiende España, ni defiende la Constitución, ni defiende las leyes, ni defiende a las empresas.